Bien, me presento, soy Jesucristo. Lo primero decir que somos una gran mayoría para ser nombrado Capitán General y de todos los cargos. Somos una gran mayoría y está visto a la vista, ¿de acuerdo? Bien, les diré algunas pruebas que he dado de ser quien soy Jesús a lo largo de este tiempo, desde los 33 años. A los 33 años ingresé en el ejército en la legión, porque me lo comunicó así Isis y José que ingresara en la legión. No podía por la edad ingresar en el ejército, pero tuve una oportunidad y no la desaproveché en la legión. Fui entrenado por la legión durante 6 o 7 meses, pero los otros 7 meses fui entrenado por la naturaleza. Esto fue a sorpresa de la legión. Me empezaron a entrenar patitos, palomas y hurracas. Pero no era un entrenamiento normal con los patitos, palomas y hurracas. Después de todo el entrenamiento con la legión, me tocaban con los patitos, después con las palomas y con las hurracas. Pero resulta que este hecho de ser entrenado por patitos, palomas y hurracas fue continuo, fue muy continuado durante los 7 meses en el ejército. Es decir, di más que pruebas, más que suficientes, ¿de acuerdo? Porque fueron 7 meses entrenado por la naturaleza y otros 7 o 6 entrenado por la legión. Al principio por la legión y después por la naturaleza. La legión entrena muy duramente, hay que decirlo, que tienen unos cojones mis compañeras y compañeros de caballo. Bien, pero la naturaleza entrena todavía más duro que la legión. Eso doy mi opinión, ¿de acuerdo? La legión tiene muchos cojones, tanto las legionarias como los legionarios. Y la naturaleza también tiene muchos cojones. De hecho, di esas pruebas durante 7 meses seguidos. Ahí no acaban las pruebas, también las he dado en las matas siendo entrenado por caballos a ejercicios muy duros y muy severos. Como el caballo me ponía al límite justo cuando estaba mareado o a punto de darme un infarto, es cuando el caballo me ponía al límite en el ejercicio. También en el Parque París lo demostré con patitos. En Tenerife con palomas, en Benidorm con palomas, en Huesca con patitos. Es decir, las mismas demostraciones que hice al ejército con patitos, palomas y urracas, después siguió el entrenamiento y los castigos. Castigos que habré tenido unos 200 castigos en el pasado. Es decir, desde el 4 de marzo hasta el 4 de marzo he sido muy duramente castigado por los dioses. Y sí, he sobrepasado todos los castigos. Y todos esos castigos tenían un porqué. Los vicios que cometía por cada vicio tenía un castigo y muy duro y muy severo. Bien, como bien saben ustedes, pruebas he dado más que suficientes de ser quien soy, Jesús. Y la familia lo que quiere es construir. Lo último que queremos es destruir. Lo primero que queremos es construir y reformar España integralmente. Es decir, reformarla integralmente. A través de una reforma y de una construcción. ¿Cuál es la reforma y la construcción? El proyecto que ya saben ustedes. Como bien saben, bajamos de 40 a 30 horas laborables semanales. De 40 a 30 horas. Y de esa forma entran muchos puestos laborables. Ese es el primer paso. Segundo paso, invertiremos en tecnología y desarrollo no laboral. Entran muchos puestos laborables. Tercer paso. Ayudaremos a la pequeña, mediana empresa, emprendedor o emprendedora. Entrarán muchos más puestos laborables. Y todos con contratos fijos, no temporales. Bien, ese va a ser un cambio. Otro cambio va a ser que solo se va a pagar el IVA en artículos de lujo superiores a 350 euros. Por lo cual, las necesidades básicas nos quedan cubiertas. Que es comer en el bar, comprarnos ropa, ir al supermercado, echar gasolina. Ahí no tendremos que pagar el IVA, porque solo se pagan artículos de lujo superiores a 350 euros. Los sueldos se subirán. Y el sueldo base de España se establecerá en 1.100 euros. Legalizaremos el cárnavis y la marihuana, porque es una droga como lo es el alcohol. Siempre y cuando para mayores de 18 años, como lo es el alcohol. Bien, ayudaremos a los pensionistas subiendo las pensiones. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Incrementando un pequeño porcentaje los impuestos básicos. Bien, ayudaremos a las familias que no llegan a fin de mes. Y también ayudaremos a la pobreza que hay en la calle, construyendo casas prefabricadas para los que viven en la calle. Y ayudando financieramente a las familias que no llegan a fin de mes. ¿Cómo haremos eso? Poniendo un euro por el umbral de pobreza. Ese euro por el umbral de pobreza cubrirá toda la pobreza que hay en España. Y España ya no tendrá pobreza. Bien, seremos solidarios también a continuación con los países tercermundistas. ¿De acuerdo? Porque hay que ser solidarios. Bien, se establecerá una verdadera democracia con derechos humanos, valores humanos y libertad de expresión. Y en España, perdóneme, libertad de expresión, entre comillas. Bien, en cuanto al sector sanitario y sector educativo. En el sector sanitario invertiremos en tecnología y desarrollo, por lo cual será mucho más avanzado de lo que lo es en la actualidad. En el sector educativo invertiremos en ordenadores inteligentes que harán de segundo profesorado. Y, por supuesto, también meteremos artes marciales para evitar el bullying y el acoso escolar. Tanto en colegios como institutos nos basaremos en el deporte. Es decir, que el alumnado, aparte de estudiar, se base en atletismo, baloncesto, esgrima, fútbol. Es decir, meteremos deportes como asignatura fuera de lo escolar, ¿de acuerdo? Pero meteremos deportes. De esta forma, la juventud piensa en el deporte y eso siempre es muy bueno. Bien, como bien saben ustedes, este proyecto es buenísimo, ¿de acuerdo? Puesto que habrá un 90% de contratos fijos y un 10% de contratos temporales. El sueldo base será en 1.100 euros y todos los demás sueldos subirán. Es una forma muy sencilla de subir el sueldo. El empresario no tendrá que pagar toda la seguridad social al trabajador. Tendrá que pagar un reducido porcentaje al trabajador de seguridad social. El trabajador quedará cubierto su seguridad social y de esta forma suben los sueldos. Aparte de esto mismo, el IRPF, el impuesto por persona por renta física, se reducirá un grandísimo porcentaje. Es decir, el proyecto es el futuro de niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y mayores. Y es un proyecto que se va a llevar a cabo y no tardando mucho porque somos mayoría absoluta. Cuando hay una mayoría absoluta y se mantiene mayoría absoluta, es porque todas y todos estamos contentas y contentos con el proyecto. Y es un proyecto que llevaremos a cabo. Bien, vuelvo a decir, lucharé para que se establezca una verdadera democracia, derechos humanos, valores humanos que tenemos que tener todas y todos y libertad de expresión. De acuerdo. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Pruebas de ser quien soy he dado a cientos. Y por fin España será reformada y cambiada integralmente a través del proyecto. Bien, como les comento a todas y a todos ustedes, no hagan caso a los vicios pasados porque eso solo es pasado. Son vicios pero pasados antes del 4 de marzo, por los cuales fui duramente castigado. Y todos tenemos que tener una oportunidad. Y a mí la oportunidad me la da la familia y también a ustedes. Y no las voy a defraudar ni les voy a defraudar. El proyecto será llevado a cabo y en breve. Muchísimas gracias, se despide Capitán Jesús. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. 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 Gracias.